ya estamos en 600 conectados muchas gracias a todos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal si nos está viendo por primera vez esta semana ha sido una cura mucha gente se ha sumado a nuestro canal que nos ve en vivo y también nos ve en el diferido si nos está viendo en el diferido usted también está participando para ganarse ese bar a fines del 18 de marzo sorteamos ese bar aquí en vivo gracias a mueblería palindegas esto está el que me escribió aquí dice santiago que pasó con el pito de jerry y ayer hablamos del pito de jerry pero no ha dicho la cizañosa pero no ha dicho la cizañosa no les voy a no les voy a mentir hoy día no creo que lo alcance a decir mañana así se lo prometo a ver vamos a ver saludos que dicen por acá dicen por aquí dicen que reinaldo vázquez es mañoso no come bien o sea come golosinas cuando te operas así debes comer bien lo poquito que comes alguien lo sabió que se está alimentando mal por acá mario dice yo quiero palo quiero palitec ok ya lo vamos a mandar por acá y por acá vamos a ver otro mensaje dice lupe lópez un saludo para yo maya mi amor también mi amor nos mando un besote gracias 650 conectados señores en instantes a la paila andrea bucarán el señor m y una modelo que está siendo extorsionada hoy en vivo le vamos a revelar con nombre y apellido nos va a contar toda esa historia porque está de terror el pito revienta aquí en calle el pito y ahora vamos a reventar aquí a gabriela pastilla que dice muy triste que extraña el ecuador está que llora que pero que a pesar de todo de todo el pito en el que está metida dice que siente paz no lo entiendo escuchemos solamente con dios se puede salir adelante con todas las adversidades el amor a mi familia que siempre y si uno sabe lo que es adelante cuento que me siento en paz gracias a dios y pienso que donde está dios y mi familia es donde realmente habita la paz en el corazón de una persona y si se extraña obviamente pero me siento en paz acá pero ya pasó ahora vienen otros proyectos bueno realmente mira yo voy a ser honesta con esto no yo creo que es la el criterio de muchos ecuatorianos ella ahora dice esto porque realmente luego de que se retomó el proceso y que sigue siendo una de las personas involucradas en este proceso del tema de los insumos médicos que el padre el suegro se fue supuestamente con un tiquete de regreso y no ha regresado que su cuñado esté todavía en prisión es lógico que no va a venir a ecuador es lógico que no va a extrañar ecuador porque hay un país entero que todavía está pidiendo explicaciones y donde todavía no existe ningún resultado en cuanto a lo que ha pasado que ellos dicen que son inocentes pero que todavía no se ha visto claro la situación y como siempre les he dicho yo creo que ha sido mi recomendación en términos generales a la familia cuando tú estás involucrado en este tipo de cosas lo mejor que puedes hacer es cerrarte el pico y no hablar nada esperar que el proceso siga su investigación y que realmente ya se llegue a dar un dictamen final para que te digan o si eres inocente o eres culpable de lo contrario mejor no no dice dicen no 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 quieras aclarar más porque si no terminan oscureciendo peor la situación y yo vi cuando hizo la celebración de los dos millones de seguidores se les fueron los seguidores pero yo creo que dentro de ese dos millones de seguidores existen muchísima gente que están ahí para esto que ar más no porque son seguidores hay mucha gente que se que se emociona porque tiene un millón dos millones pero no creas que toda esa gente que te explica que te quiere gente porque quiere saber qué estás haciendo para andar detrás de ti hasta para desear del mal no a veces no nos equivocamos con la cantidad de seguidores que tenemos pero bueno hablando específicamente de este tema no es para menos no es para menos no vas a querer venir el ecuador porque tienes a toda tu familia ya que está bien resguardada pero si realmente ustedes fueran todas las personas que están que se han ido del país fueran inocentes yo creo que cuando tú tienes la conciencia limpia tú no tienes por qué salir como rata está hablando en términos generales hay como rata de un país tú te pones en frente y mire aquí está esto que este otro y yo lo demuestro y con toda la de la ley le doy en la cara digo en la boca a toda la gente que está hablando pero si sales así a esperar a ver qué pasa si por ahí le meto por debajo de la mesa un billete a los jueces a los fiscales para que esto quede impune es porque hay algo de corrupción rama de baja así es como lo hizo este flor maría pelome que ella se quedó aquí solucionó que siempre aplaudí el tema de ella entonces eso es digno de admirar ahora cuando ella dice que ella siente paz no creo que sientas tanta paz cuando estás fuera de tu país no o sea y cuando tienes todos los problemas encima yo no creo que un ser humano esté con paz de esa forma pero bueno si ella quiere hacerse creer a ella mismo está está bien por ella no personalmente yo no se lo creo porque yo no creo que yo me voy de mi país y siento paz donde está tu comida tu familia y todo el mundo me dice tantas cosas horrorosas y me desean mal a mi y a mi familia yo no creo que voy a sentir paz pero si ella tiene ese criterio bueno allá ella sabes que yo también desde un principio hablábamos ahora este que ella siempre hace sus en vivo o su historia y ella cree que me dice tantas palabras pero explica tan poco que en realidad no da ganas escucharla porque no dice nada referente al caso de ella y el público que la sigue quiere respuesta pero no se las da bueno yo creo que el ser humano tiene derecho a buscar la paz de la forma que crea conveniente particularmente si ella está bien me alegro por ella me alegro por su familia que tenga una tranquilidad ante tanta adversidad y ante tanto caos y que en algún momento se esclarezca toda esta situación para que realmente ya pueda regresar a su país si no lo extraña por el momento está bien puede ser que más adelante lo extrañe un poquito porque de todas maneras aquí está gran parte de su historia tiene tiene su mamita acá que en algún momento quisiera visitar su tumba qué es lo que hacemos nosotros cuando perdemos a un ser querido y eso es parte de ella extrañar esa ese comportamiento de ir a las tumbas de su familia está su hermana está muchas muchas de cosas un negocio acá en todo caso si ella se siente bien al lado de su esposo sus hijos y ahí tiene la tranquilidad que ella quiere conseguir bien por ella porque todo el ser humano en este momento de caos que vive el mundo entero encontrar paz en cualquier lugar es una bendición bueno lo que comenta la gente aquí en el envío y estamos en 750 conectados dice sony cárdenas dice ella mismo se hace las autopreguntas y ella mismo se las responde no creo que haya gente tarada que crea todavía en esta gente la tierra mejía dice así es la gente hipócrita que nombra a dios mario herrera y se no está en prisión está en su casa disfrutando del dinero del pueblo creo que se refiere a jacobo dice por acá bella nazareno dice jacobito está en su casa por acá dice lupe lópez un saludito y un abrazo y un beso para yo mayrita como siempre también y saludos para todos los de calientitos qué hermoso programa sigo hablando para que se canelín centeno y sacó le dieron casa por cárcel y dice por acá ya si 1980 no hables ahora te pueden mandar hacer algo y dice para que fernanda plaza y así hizo flor maría palomé que se defendió por acá dice valentina dice jacobo ya está en su ratonera y por acá dice roberto bien fuerte yo mayra estás hermosa estás estás linda eso es lo que está bueno y lo que te digo o sea hablando en términos lo hecho siempre en términos generales y es la recomendación para todas las personas que están en este proceso lo que siempre yo recomiendo es que es mejor mientras se da el proceso de investigación quedarse callado estar tranquilo a espera porque nadie es culpable mientras se demuestre lo contrario todos están en proceso de investigación nadie puede decir si lo hizo o señalar los que yo creo que es antiético de parte cualquiera de nosotros señalía señalar nosotros hablamos en base al menos desde mi punto de vista de manera objetiva en cuanto a lo que se está haciendo en mi recomendación personal siempre ha sido de que mira hasta que esto no se dé es mejor no hablar porque empañas y uno mismo hace que y da pie a que la gente empiece y te dé palo y te dé palo porque de repente tú puedes decir dentro de tu verdad lo que piensas pero la gente no te cree lo que estás diciendo entonces no es porque es calientito es antiguo cualquiera de nosotros esté enfocado o empecinado con el tema no en mi caso y por el programa siempre lo que se habla es que hay cosas que es mejor no decirlas para que esto no te haga daño a ti mismo que no es uno no no creo que esto vaya a atraer un problema para alguien porque sencillamente se está diciendo la verdad en cuanto a lo que pasa vamos ahora